Buscando la seguridad y el bienestar de los envigadeños, el Inder Envigado trasladó la oferta institucional a la virtualidad. Los usuarios de los programas de recreación y actividad física podrán disfrutar de una amplia oferta que inicia a las 7 de la mañana y culmina a las 8 de la noche. Clases de rumba, musicoterapia, indoor cycling y tonificación, además de talleres lúdicos recreativos, podrán disfrutar desde chicos hasta grandes en las redes sociales del Inder Envigado. Nuestra misión es generar espacios para la práctica de actividad física y hábitos de vida saludable. Estamos cercanos a la comunidad, los invitamos a que a través de las redes sociales, Instagram y Facebook se conecten a través de toda la oferta. Todos los días tenemos oferta institucional en todos los componentes para que contribuyamos a la salud física y mental de la población y generemos esa cohesión en pro del bienestar de toda la comunidad envigadeña. Los interesados en participar en la oferta virtual podrán conocer los horarios en el Facebook e Instagram del Inder Envigado, en el sitio web www.inderenvigado.gov.co o en la línea telefónica 448 2098. Adiós.